Las palabras de Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Como personas de fe queremos confirmarles que esto es real, cercano y nos está afectando a todos sin distanciar de edad, lugar o condición social. Es una verdadera crisis de salud que afecta cada vez más la economía de nuestras familias y repercute de muchas maneras en la sana convivencia, quebrantando el ambiente de paz y el progreso para todos. La diversidad de información y la pluralidad de interpretaciones sobre esta situación han generado confusión e incertidumbre, división y descontento, al grado de polarizar las posturas. En nuestra Iglesia de Puebla también estamos sufriendo mucho por la muerte de tantas hermanas y hermanos nuestros, así como también de sacerdotes y de tantas familias que sufren por ellos, sin excluir el sufrimiento a causa de la pobreza y el desempleo. Por eso, en los momentos más altos de contagio y muertes por la pandemia, queremos hacer un llamado a toda nuestra arquidiócesis y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Quédate lo más que puedas en casa. Si sales a trabajar por necesidad, cumple todas las medidas de seguridad y limpieza. Cuida la sana distancia y evita las reuniones y actividades que no te sean esenciales. Usa cubrebocas y exagera la limpieza en lugares y objetos comunes. Y lo más importante, reza en casa, reza en familia, no descuides tu fe y no pierda la esperanza. Los invitamos a todos a la paciencia, a la obediencia, a la reflexión y a la paz. Descubramos juntos el valor de la vida, la familia y la fe en Dios. Ánimo, Jesús está con nosotros. Él sanaba la vida y da vida nueva y en abundancia a quienes creemos en Él. Por nuestra iglesia. Por la vida y la familia. Por la salud. Por Puebla. Cuídate. Te queremos saludar. Te queremos saludar. Te queremos saludar. Gracias por ver el video